He utilizado durante más de dos años los AirPods y ahora he decidido dar el salto a los AirPods Pro. Pero, ¿qué diferencias hay realmente entre estos dos auriculares de Apple? ¿Merece la pena pagar 150 euros más para adquirir los AirPods Pro? Pues vamos a verlo. Comenzamos la comparativa hablando del diseño, de la primera impresión que nos causan estos auriculares a simple vista. En este apartado tenemos diferencias bastante notables, sobre todo en el tamaño. Son mucho más pequeñitos los AirPods Pro en relación a los AirPods. Pero sí que es cierto que quizás el diseño sea mucho más icónico el de los AirPods. Pero evidentemente la gran diferencia viene dada por el tipo de auricular que es. Que en el caso de los AirPods Pro son unos auriculares in-ear. Y aquí hay mucho de lo que hablar. Hay mucho de lo que hablar porque el hecho de que sean los AirPods Pro unos auriculares in-ear, unos auriculares con almohadilla van a hacer que la comodidad sea un punto muy a tener en cuenta ya que lo que teníamos antes en los AirPods normales era muy, muy, muy diferente. Al dar el salto entre unos auriculares y otros hay que tener muy en cuenta cómo es nuestra oreja, cómo es nuestro oído. Os voy a hablar de mi caso personal. Yo he sido una persona que los AirPods siempre me han venido de lujo. Siempre se me han acomodado perfectamente a mi oreja, a mi oído. Sin embargo, era muy reticente. Me resultaban muy incómodos los auriculares con almohadilla. Los auriculares in-ear. Tuve unos Powerbeats y no me sentía del todo cómodos con ellos. Ojo, no se me caían, pero no estaba seguro. No estaba realmente a gusto con ellos puestos. Por lo tanto, a la hora de adquirir los AirPods Pro, la comodidad era el punto que más dudas me generaba a la hora de si realmente le iba a sacar un gran partido a estos auriculares ya que la comodidad justo era uno de los puntos más a favor de los AirPods. Pero tengo que decir que en mi caso personal, una vez llevaba una hora, hora y media o dos horas con los AirPods Pro puestos en mi oreja, tengo que afirmar y tengo que ser sincero, tenía la misma sensación que cuando tenía puestos los AirPods. Una sensación de comodidad, una sensación de incluso no llevarlos puestos. Realmente ha habido momentos en los que he dudado, se me ha olvidado que tenía puestos los AirPods Pro en mis orejas. Pero, ojo, este es mi caso personal. Yo os animo que si tenéis dudas, si estáis interesados en comprar estos AirPods Pro pero no sabéis si realmente os van a resultar tan cómodos como los primeros AirPods, los compréis y como Apple te da 14 días de prueba, puedes devolverlos posteriormente si finalmente estos AirPods Pro no te resultan del todo cómodos. Evidentemente que Apple haya introducido en los nuevos AirPods Pro esta almohadilla no lo ha hecho así porque sí. Y es que la función principal es poder tener una cancelación de ruido bastante decente para aislarnos, entre comillas, en ciertas situaciones. Y justo la cancelación de ruido es uno de los puntos más diferenciales, evidentemente, entre los AirPods y los AirPods Pro. ¿Por qué? Pues porque los AirPods Pro tienen cancelación de ruido activa y los AirPods no. Pero además es que los AirPods Pro tienen tres modos diferentes de, digamos, tratar el ruido exterior. El primero de ellos es tener activada la cancelación activa de ruido. El segundo de ellos es tener activada ese modo transparencia, ese modo ambiente que lo que hace es que el auricular coge todo el ruido que hay a su alrededor y te lo introduce dentro del oído. Y la tercera opción es no tener ninguna de las dos activadas y ser un auricular normal como podría ser un AirPod normal. Sin duda, este es el punto que más vas a tener que valorar para decantarte por unos y por otros, sobre todo basándote en su uso. En mi experiencia personal, la primera impresión que tuve cuando pasé de los AirPods a los AirPods Pro fue brutal. Es una experiencia totalmente distinta, pero creo, y ya hablaremos más tarde de ello, que va a depender muchísimo del uso que tú vayas a darle a estos auriculares. Un punto fundamental, evidentemente, cuando hablamos de unos auriculares, es la calidad de audio, la calidad de sonido. Sí es cierto que, al menos personalmente, he entrado un pasito más en los AirPods Pro con relación o respecto a los AirPods normales, pero hay que decir que ambos ofrecen una calidad de audio bastante buena. Eso sí, no comparables a unos auriculares de diadema. Un punto en el que son exactamente idénticos y donde no vas a encontrar ninguna diferencia es a la hora de relacionarte con Siri a través de estos auriculares. Tanto los AirPods 2, en este caso, como los AirPods Pro, vas a tener la posibilidad de interactuar con Siri reproduciendo simplemente el famoso comando Oye Siri. Donde sí que vamos a encontrar muchas diferencias también es en los gestos, en cómo vamos a poder relacionarnos nosotros con nuestro auricular. En caso de los AirPods normales, sabéis que simplemente dando dos toques en ambos auriculares vas a poder hacer una acción u otra. Es decir, solamente tienes posibilidad de hacer dos acciones diferentes. En el caso de los AirPods Pro, sumamos tres opciones diferentes de hacer. Da igual en el auricular que tú realices las acciones que tienes que realizar, que en este caso son diferentes pulsaciones en uno de los extremos del auricular. Si realizamos una pulsación, lo que vamos a hacer es pausar o reanudar la canción que estéssemos escuchando. Dos pulsaciones, vamos a reproducir la siguiente canción. Y si mantenemos pulsado, que sería la tercera opción, lo que vamos a hacer es cambiar entre el modo transparencia y el modo de cancelación de ruido. Y llegamos al último punto de comparación entre ambos auriculares, la batería. Y aquí tenemos que hablar de dos cosas, la forma de cargar nuestros auriculares y evidentemente también la autonomía de nuestros auriculares. En primer lugar, ambas opciones vienen con la caja de carga inalámbrica. Los AirPods Pro es la única opción que tenemos, pero en los AirPods 2 podemos adquirirlos con caja de carga inalámbrica o sin caja de carga inalámbrica. Es decir, para cargar nuestra caja de los AirPods a través del puerto Lightning. Ya os comentaré más adelante, pero creo que esta última opción, en caso de adquirir los AirPods normales, es la mejor de todas. Y en cuanto a la autonomía, sí que es cierto que yo creo que son bastante similares, pero bajo mi punto de vista están un poquito por encima los AirPods Pro. Ahora, también puede ser la diferencia, el uso que yo le había dado a mis AirPods antiguos en relación a unos AirPods Pro nuevos, que ahí pues evidentemente notas mucha, mucha diferencia. No he podido probar dos AirPods Pro y unos AirPods normales nuevos para realmente palpar si hay diferencia notable en la autonomía entre uno y otro. Bien, y una vez ya tenemos sobre la mesa los datos, las diferencias entre unos auriculares y otros, ¿cuál compramos? ¿Cuál deberías comprar tú, al menos bajo mi punto de vista? Vamos primero con los precios. Comenzamos con los AirPods normales. Con la opción de caja normal, sin caja de carga inalámbrica, los puedes encontrar por 130, 140 euros. Incluso hay ofertas que los tienes por 120 euros. Te voy a dejar en la descripción ofertas de ambos dispositivos. Y si los quieres con caja de carga inalámbrica, los vas a encontrar por 180 euros. Si hablamos de los AirPods Pro, su precio es de 280 euros. Como veis, una diferencia bastante significativa en cuanto al precio. Y bien, bajo mi punto de vista, ¿qué puede hacer que te decantes por unos o por otros? Pues evidentemente tienes que ver y analizar cuál es el uso que tú le vas a pedir, que tú le vas a demandar a estos auriculares. Bajo mi punto de vista, si lo vas a utilizar siempre en casa y realmente no necesitas o no, es un punto muy, muy a tener en cuenta la cancelación del ruido, no te lo pienses. Vete a por unos AirPods y además sin caja de carga inalámbrica, porque realmente no es algo que marque la diferencia de gastarte 50, 60 euros más. Por 120, 130 euros tienes unos AirPods que te van a funcionar de maravilla, que va a ser una auténtica delicia utilizarlos por la comodidad y que no tienes que irte a un precio mucho mayor si realmente esa cancelación de ruido, que es lo que más va a diferenciarte de los AirPods Pro, la vas a utilizar en el día a día. Ahora, si tu uso va a ser, pues, si quieres unos auriculares, digamos, multiusos, como yo le digo, que vas a poder utilizarlos en el gimnasio, paseando, editar en una cafetería, si realmente le vas a dar un uso, digamos, todoterreno, pues sí que es cierto que te podría merecer mucho la pena los AirPods Pro, porque el hecho de tener la cancelación de ruido en muchos casos se nota bastante. Yo al menos soy una persona que los utilizo para ir al gimnasio, ahora no, evidentemente pasaré a correr, ahora tampoco, pero digamos que los utilizo con gente alrededor y tener la cancelación de ruido, sobre todo para escuchar podcast, es un punto que para mí, a día de hoy, ya es indispensable. Y bueno, esta es mi opinión, esta es mi comparativa entre unos auriculares y otros, de verdad, analiza bien tu situación, tus usos, y no siempre lo mejor, lo más top, es lo mejor que tú puedes comprar. Al fin y al cabo, tenemos que realizar compras adecuando ese producto a nuestro uso. Y quizás para ti, el mejor producto posible sean unos AirPods, y para otra persona, el mejor producto posible sean unos AirPods Pro. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un gran like, suscribiros, activad las notificaciones, y nosotros nos vemos en un próximo vídeo, con más y mejor. ¡Adiós! ¡Gracias!